El UFC 263 nos dejó muchas cosas. Nos enseñó a qué se refería Israel a desaña cuando dijo esto, dándole una lección de combate a Vettori. Nos hizo llorar con la victoria de Brandon Moreno, el primer campeón de la UFC nacido en México. Y para los que aún lo dudaban, nos demostró que definitivamente Nate Diaz es un guerrero, que no sabe rendirse ni caminar hacia atrás. Y puso en el radar a Leon Edwards, que básicamente hizo ver a Diaz como si fuera un peleador fácil. Estos dos últimos peleadores nos dejaron con ganas de ver otro round, uno extra. ¿Pero ahora qué? ¿Qué sigue para cada uno? De este evento hay muchas cosas por hablar. ¿Quién queda en las 185 libras que le pueda ganar a desaña? Eso es una discusión interesante. ¿No les dio ganas de llorar con la entrevista de Brandon Moreno? ¿Quién fue ese árbitro encargado entre la pelea de Paul Craig y Yamaha Alhill? ¿Tiene algún tipo de sanción ser tan inepto? Bueno, esos son temas para otro video. En este video vamos a hablar de lo que pasó en la pelea entre Leon Edwards y Nate Diaz. Una pelea que nos hizo retorcer en la silla. Y que nos sorprendió con un sordazo de Nate en el último minuto de la pelea. ¿Diferencias de estilo? Sí. ¿Diferencias en el nivel de striking? También. Pero no en el corazón que cada peleador dejó en el octágono. La fecha original de esta pelea fue modificada y se llevó a cabo en otro evento. Sin embargo, ya había sido pactada con la primer pelea co-estelar que no tiene un título por medio a cinco rounds. Y esto se debe a que Nate Diaz es un luchador muy conocido por su alto rendimiento físico y su habilidad para ir subiendo el pace cada minuto de la pelea. Para él, el cuarto y el quinto salto son fundamentales en su estrategia. Su última pelea había sido contra Jorge Masvidal hace casi dos años. Fue una pelea que acabó por decisión del médico encargado después del tercer round. Y que pues terminó dándole la victoria a Jorge Masvidal. Por su parte, Leon Edwards es uno de los mejores luchadores de la UFC. Y que para muchos pasaba como desapercibido, hasta aquel altercado que tuvo con Masvidal en los camerinos de un evento en Londres. Su última derrota fue en 2015, contra el actual campeón Kamaru Usman. Y desde entonces ha tenido una racha de nueve victorias consecutivas. Sin embargo, debido a una lesión que tuvo en entrenamiento, que le dio COVID, que le dio COVID a su oponente, y que en general por la pandemia no conseguía fechas para pelear, estuvo fuera de los rankings por un tiempo. Sin embargo, logró entrar con toda otra vez. De hecho, ahorita buscando información para hacer este video, se puede ver que de hecho ya quedó como el número tres en el ranking mundial de peso welter. Justo tras de Colby Covington y Gilbert Burns. Fue una pelea salvaje. En el primer round hubo mucho intercambio de golpes. Sin embargo, el que ponía la presión era Leon Edwards. Él solamente buscaba poner puños en la cara y patadas en las piernas. Y además con una técnica de Muay Thai casi perfecta. Mientras que Nate solamente esperaba el contraataque y fallaba en casi todos sus intentos. Para el segundo round, ya comienza a haber un mejor intercambio de golpes. Por lo que Leon decide empezar a cerrar la distancia y trabajar un poquito más el trabajo en el clinch. Logra derribar a Nate Diaz y abrirle la cabeza con un codazo. Ya para este momento se empieza a ver el típico chorrero de sangre que vemos en todas las peleas de Díaz. El tercer y cuarto round fueron un poco más cerrados. Ambos peleadores siempre yendo hacia adelante e intentando conectar tanto como sea posible. Sin embargo, en este caso fue Leon el que puso el ritmo de la pelea y logró causarle mucho daño a Nate Diaz. Y aunque Diaz seguía lanzando con todo lo que podía, se notaba que no podía conectar con la misma efectividad del otro. En el quinto y último round, Nate empieza a conectar combinaciones de poder. Cierra mucho la distancia y pone muchísima presión en el clinch. Sin embargo, Leon logra siempre llevar la pelea al centro del octágono, pero faltando un minuto para que termine la pelea. Díaz conecta ese típico golpe rarísimo que él pega, que no es de un jab ni un gancho, más bien parece una combinación de ambos como estilo cachetada, y un recto de izquierda que hace que a Leon le tiemblen las piernas. Estuvo nada de ser noqueado. Y por alguna razón que nunca vamos a entender, Nate lo dejó recuperarse y terminar la pelea. Obviamente, Leon terminó ganando la pelea por decisión unánime, ganando 4 de 5 rounds. Leon Edwards. Para él, esta victoria le dio el salto en su carrera. Ahora rankeado como el número 3, ya puede ser retador al título y pelear contra el que gane en la revancha de Usman y Covington, si es que esa pelea se logra pactar pronto. A Leon no se le puede quitar el mérito que representa tener una racha de 9 victorias consecutivas. Sin embargo, creería que una pelea antes de pelear por el título le daría esa fama que necesita para tener un cheque más grande. De hecho, sería muy interesante una pelea entre él y más Vidal, como para arreglar esos problemillas que tuvieron hace dos años. Y pues viendo que ambos están relativamente cerca en el ranking, podría ser una pelea interesante que vendería muchísimo. Pero, ya estando en la posición en la que está, y con esa racha de victorias que tiene, es más que merecida la oportunidad para pelear por el título. Que, de hecho, también sería una pelea interesante contra un viejo rival. Nate Diaz. Para Nate, es complicado. Desde el 2016, ha ganado dos peleas y perdido tres. Por el momento, ni siquiera está en el ranking. Se podría hablar de una trilogía con McGregor, pero eso ya dependería más del resultado de la pelea que va a tener contra Dustin Poirier en una semana. Y no hay que pasar por alto que Nate es un luchador que recibe muchos golpes durante la pelea. Y como ya se empieza a acercar a los 40 años, esas secuelas se empiezan a notar. La verdad, nos sorprendió mucho escucharlo hablar en las entrevistas después de la pelea. Que, de hecho, es uno de los efectos que los deportes de combate tienen a largo plazo. Voy a estar hablando de eso en el próximo video, así que no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Por el bien de uno de los luchadores favoritos del público, probablemente ya sea hora de recordarlo por su legado y no por lo que hemos visto en sus últimas peleas. Que, aunque siempre fuerte, siempre entretenido y muy divertido de ver, la verdad es que lo han molido a golpes. No podemos pasar por alto las consecuencias que este deporte conlleva. Sin embargo, es muy probable que el más gángster de la UFC nos sorprenda con otra pelea. Y aunque aún no sabemos contra quién va a ser, una cosa segura, esa pelea va a estar buenísima.